Música Iniciando los talleres de la cápsula de formación que hemos denominado Empoderar Trabajo, pretende que los alumnos adquieran herramientas para su desarrollo laboral. Entre otros temas vamos a ver lo que es el trabajo en equipo, lo que es el armado correcto de un currículum vitae, la comunicación efectiva, cómo gestionar desde cero un proyecto y cómo venderlo en las redes. Está abierto para público en general, no hay ningún requisito para que puedan participar, sino ganas de capacitarse y de adquirir estas herramientas que le van a permitir en un futuro poder incorporarlos y si todo va bien, que en el próximo empleo puedan aplicar estas herramientas. Música Estamos muy entusiasmados, volver a la presencialidad realmente es todo un desafío y nos encanta este desafío justamente. Lo que queremos es que ellos a partir de trabajar activamente en estos encuentros puedan ir incorporando y asimilando todos esos recursos que los van a empoderar justamente. Este es el primero de 11 encuentros, los que nos vamos a ver los viernes entre las 10 y la 1 de la tarde. Y la idea es tener una relación muy personalizada con cada uno de los participantes de estos encuentros. Es más que agradecida a la ULP, al gobierno por todo lo que hace, porque la verdad que nos da esta oportunidad a nosotras que tenemos las ganas, entonces estoy feliz por esto y los recomiendo, los recomiendo a la gente. Hoy la pasamos re lindo, así que te dan ganas de volver. Es una muy buena oportunidad y no la tienen que desaprovechar, está buenísima. Aquellos que se quieran sumar a esta propuesta pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es extensión arroba ulp.edo.ar Nos escriben ese correo electrónico y nosotros ahí los incorporamos a lo que es la formación de estas herramientas. Gracias.